Estando yo una mañana triste y llorosa mirando al mar Me encontré con una mulata que me mostraba su delantal Yo la miraba, yo la miraba y me sonreía Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo yo le decía Saluda a ti, sal tú del mar Que a mí me gusta, que a mí me encanta como se muerde tu delantal Que a mí me gusta, que a mí me encanta como se muerde tu delantal Sus ojos eran azules como las olas del mar de amor Y su cinturita curvada como la caña del pescador Y su cinturita curvada como la caña del pescador Quiéreme niña, quiéreme niña, quiéreme siempre Quiéreme tanto, quiéreme tanto como te quiero Y a cambio de eso, yo te daré La caña dulce, la dulce caña La caña dulce, la dulce caña La caña dulce y el buen café La caña dulce y el buen café Y el buen café La caña dulce y el buen café La caña dulce y el buen café La caña dulce y el buen café